Buenas, mi nombre es Carlos Fallas Cordero, soy interno universitario de la Universidad Latina de Costa Rica. Hoy vamos a conversar sobre lo que es talla baja y pubertad precoz. Dentro del cronograma vamos a tener una definición, una fisiopatología, evaluaciones, causas, estudio. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, el tratamiento de estas enfermedades y por último unas conclusiones. Con respecto a la definición, durante el crecimiento y el desarrollo del paciente, la talla y la velocidad de crecimiento son herramientas que nos permiten detectar patologías. Pesar y medir al niño es un procedimiento que debe ser realizado con cuidado y con herramientas adecuadas. Se define la talla baja, una longitud o estatura menor a menos dosis de inversiones estándar o menor a peso del 3. Se debe graficar y el peso y la talla en curva de crecimiento estén recomendadas por nuestro sistema de salud. Con respecto a lo que es el mecanismo fisiopatológico, la talla depende de varios factores. Bueno, el cartélago de crecimiento es el elemento central. Factores que regulan el condrocito en forma directa, lo que sería el endocrino o indirecta, citokinas, factores intracelulares y extracelulares, autocrinos y paracrinos, y la motriz extracelular. Aquí observamos cómo la nutrición forma un papel muy importante en el desarrollo del cartélago de crecimiento. Para evaluar la talla de un paciente, hay que considerar los siguientes elementos. Factores genéticos, lo hacemos en base a los datos de las estructuras de los parientes de primer y segundo grado. Hay que medir a los padres y calcular la talla objetiva genética. Esta se determina con la suma de la talla de ambos padres. Y si es una niña, se le resta 13, y si es un varón, se le suma 13. Y luego se calcula el promedio. ¿Qué es el periodo perinatal? Antecedentes de periodo perinatal son muy importantes. Hay que buscar patologías maternas, como por ejemplo síndrome hipertensión en el embarazo, infecciones como rubiola, congénita, medicamentos y drogas, por ejemplo el alcohol, que pueden influir en el crecimiento prenatal. Antecedentes mórbidos y forma dirigida se debe interrogar por síntomas y signos sugerentes de enfermedades crónicas, especialmente de origen endocrino y metabólicas. Las patologías crónicas pueden deteriorar el crecimiento si ocurren en periodos críticos de vida. La mayoría es reversible. También debe ser investigado si se usó algún medicamento, como corticoides, historia de trauma, de diarrea crónica, de cefaleas de características orgánicas, poliduria, entre otras. Aquí la relación peso-talla, un adecuado estado nutricional es indispensable para la adecuada maduración del catílago de crecimiento. La dieta, minerales y vitaminas como el calcio, el zinc y la vitamina D, también tienen un rol en el catílago de crecimiento. Al evaluar la curva de peso de datos y talla, es necesario evaluar qué evento ocurrió primero. Si la pérdida de peso y luego la talla o ambos en paralelo. Si hay un mayor compromiso de peso que la talla, se sienta un déficit calórico, ya sea por falta de aporte, por mala actuación o por mayor gasto calórico. Después tenemos lo que es el estadio de desarrollo puberal de TANE. Los niños tienen distintas velocidades de crecimiento dependiendo del grado del desarrollo puberal. El desarrollo puberal ha sido clasificado en distintos estadios. Como la pubertad ocurre en diferentes momentos, es necesario considerar que el 80% de la talla de una persona ocurre antes de la pubertad. Durante todo el desarrollo puberal, las mujeres crecen un promedio de 25 centímetros y los varones de 28 a 30. La máxima velocidad de crecimiento en los niños ocurre en el comienzo de la pubertad, entre lo que es el TANE 2 y 3, aproximadamente 9 centímetros al año. Y los varones ocurren en forma más tardía, entre TANE 3 y 4, aproximadamente unos 12 centímetros al año. Después de lo que es la primera menstruación, las niñas crecen en promedio 5 centímetros. Y es importante determinar la evolución del desarrollo puberal, dado que el retraso o su ausencia pueden orientar a algunas patologías. Y con respecto a la determinación de segmentos corporales, en el examen físico se debe consignar lo que es la talla y segmentos corporales, el perímetro cefálico, la envergadura y el segmento inferior o superior. Estos elementos sirven para conocer si hay una alteración en las proporciones corporales. La envergadura se determina con el paciente de pie, apoyando en la pared y con brazos abiertos en 90, con el cuerpo midiendo por la espalda la distancia que existe entre los extremos distales de los dedos medios. Generalmente la envergadura es similar a la talla. En el adulto se acepta una diferencia de más o menos 4 con respecto a la talla. Y el segmento inferior se determina con el paciente de pie y apoyando las espaldas en la pared, midiendo la distancia entre el borde superior de la círfisis púbica y el suelo, con los pies separados aproximadamente 3 centímetros. El segmento superior se calcula por la sustracción del segmento inferior a la talla. En los lactantes se determina el segmento superior en el infatómetro, midiendo la distancia entre la cabeza y los glúteos. Y la relación del segmento superior y el segmento inferior es de 1.7, como se puede observar, en lo que es el vecino nacido, cercano al año y medio, cercano a 1.5 el primer año de vida y 1.1 a los 6 años, alrededor de 1 a partir de los 10 años. Otra manera es la determinación de la adosia. La adosia se calcula mediante una biografía de carpo de la mano no dominante en los mayores de un año. Dado que la muñeca de niños menores de un año no tiene muchos núcleos de osificación de fácil lectura, se recomienda realizar una biografía de ruido. Esta biografía es comparada con un atlas de edad ósea y la biografía permite evaluar si hay un atraso de la edad ósea, por ejemplo, deficiencia de hormona de crecimiento o hipotiroidismo, o lo contrario, que puede haber una aceleración importante, por ejemplo, cobertad precoz o hipotiroidismo. Con respecto a las alteraciones y la velocidad de crecimiento, es normal que un lactante se adapte a la curva de crecimiento de su familia, pero es importante que no debería cambiar más de dos carriles de percentil en los dos primeros años de vida. Después de este periodo y hasta el inicio de la pubertad, es patológico cambiar de curva de crecimiento y siempre debe ser estudiado. También es importante evaluar lo que es la relación peso-talla y la relación entre el perímetro sepálico y la A. Si hay más compromiso de peso que la talla, es sugerente de una patología relacionada con menor aporte o mayor gasto calórico que secundariamente afecta el crecimiento. Y si esto ocurre en periodos críticos de la vida, la talla baja no va a poder recuperarse. ¿Causas de estos trastornos de crecimiento? Bueno, vamos a dividirlos en dos, lo que es las variaciones normales y lo que es la talla baja patológica. Lo que son las variaciones de normalidad se subdividen en lo que es la talla baja familiar y detrás de la constitución de desarrollo. Estas dos entidades pueden ser consideradas variantes de la normalidad la talla baja y el retraso constitucional de desarrollo son ambos diagnósticos de exclusión después de haber agotado el estudio de probables etiologías de talla baja. Los pacientes deben ser seguidos, tener un seguimiento en el tiempo para evaluar la velocidad de crecimiento y la progresión de la pubertad. Con respecto a la talla baja familiar, el sujeto tiene una relación peso-talla normal sin atraso de la edad 12 y mantiene una adecuada velocidad de crecimiento. La pubertad ocurre en un tiempo normal y la talla final es baja, concordante a lo esperado a su familia. Lo que es el retraso constitucional de crecimiento, de desarrollo, son personas con peso, de resignación normal, un estado nutricional adecuado y que crecen en paralelo a lo normal, pero más bajo de lo correspondiente a la talla objetiva genética, con la edad ósea atrasada y una pubertad de inicio más tardía. En varones sería un crecimiento testicular después de los 14 años y en mujeres crecimiento de las mamas después de los 13 años. En algunos casos no logran la talla objetiva genética. El 80% de estos niños tienen un antecedente familiar de un patrón de crecimiento similar. Con respecto a la talla patológica se clasifica en tres grupos según la Asociación Europea de Pediatría Endocrinológica. Tenemos el desorden primario de crecimiento, el desorden secundario de crecimiento y la talla baja y de pacta. Con respecto al primer apartado tenemos todas estas, los síndromes clínicamente definidos como el Turner, el Down, neurofirmatosis tipo 1, pequeños para la gestacional y crecimiento compensatorio por deficiencia de la IGF-F1 o resistencia a la misma. Secundario, infecciones prenatales, drogas, tobacos, alcohol. También tenemos acroplasia, hipocroplasia, osteogénesis imperfecta, entre otras. Después tenemos este, la desorden secundario de crecimiento, deficiencias por hormonas de crecimiento, desorden del sistema, de la hormona de crecimiento, otros desorden psicológicos como el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, también desorden metabólicos, raquitismo, psicosociales, lo que sería la privación psicosocial, anorexia, nerviosa, depresión, diatrogénicos y la talla baja y hepática. Con respecto al estudio básico inicial de talla baja, una forma práctica de orientar el estudio teológico de los pacientes con talla baja es clasificándolo en base a sus proporciones corporales. La aproximación diagnóstica del sujeto con talla baja se fundamenta en tres pasos. La historia clínica, la historia familiar y el examen físico, una investigación de laboratorio específicamente dirigido en base a la historia clínica y si no hay una claridad de la causa de la talla baja se debe realizar un estudio bioquímico, hormonal y radiológico no específico. Con respecto a los estudios de laboratorio, aquí tenemos la determinación de laboratorio, hemograma para detectar lo que sería anemia o inflamaciones crónicas, creatinina, albumina, ferritina para detectar una patología nefrológica, el solumen de metabolismo, gases venosos para detectar acidosis tubural renal, lo que son IGF-1, deficiencia, hormona y crecimiento, segmentos de orina, patología nefrológica, análisis cromotónica buscando descartar o detectar lo que es el síndrome de Turner. Por respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la talla baja se fundamente en su etología, como les mencionaba, si hay una deficiencia hormona de crecimiento y una baja talla idiopática, síndrome de Turner o un pequeño paradaje estacional y alteración de la región de algún gen, puede ser usada lo que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es sintetizada por recombinación genética, su uso de subcutáneo puede tener efectos adversos como lo que son la clases aséptica de las caeras o pseudotumores cerebrales. Pero bueno, más que el tratamiento, pienso que aquí lo importante es la prevención de la talla baja. ¿Cómo? Bueno, la prevención de algunas causas de talla baja comienza evitando tener los niños pequeños para la gestacional, preveniendo el embarazo en adolescentes, preveniendo el consumo de tabaco, de alcohol y drogas, el tratamiento adecuado para la preeclampsia, de la insuficiencia placentaria, evitar la desnutrición postnatal, el tratamiento adecuado de enfermedades inflamatorias, reconocer y tratar en forma oportuna a las personas con deficiencia de hormona de crecimiento. Y aquí les muestro lo que son las las este tablas que utilizamos en el país. Esta sería para los niños y esta sería disculpe, la anterior para las niñas y esta para los niños. Y aquí entramos en un concepto de lo que es falla para progresar. La falla para progresar se diagnostica en que en niños con un crecimiento corporal significativamente menor que el de otros de su misma edad y a menudo se asocia a un escaso desarrollo general y de función cognitiva. La falla para progresar suele referirse a un crecimiento por debajo del tercero o quinto percentil a un descenso de la curva de crecimiento que en poco tiempo cruce dos líneas principales de percentiles. Es decir, en otras palabras, por encima del percentil 75 hasta por debajo del 25. La falla para progresar orgánica se caracteriza por la presencia de una enfermedad subyacente, mientras que la no orgánica o psicosocial suele presentarse en niños menores de 5 años y sin motivo médico conocido que explique el escaso crecimiento. Dentro de las manifestaciones clínicas, la presentación clínica de la falla para progresar comprende desde la incapacidad de alcanzar la talla y el peso adecuados para la edad hasta la existencia de alopecia, pérdida de grasa subcutánea, reducción de masa muscular, dermatitis, infecciones recurrentes, malnutrición, lo que sería el marasmo, el cocharco y en función de la gravedad del lactante con falla para progresar puede presentar extremidades delgadas, puede presentar una cara estrecha, costillas prominentes y de masivación de lo que son las nalguitas. La presencia del occipusio aplanado y es provisto de pelo puede indicar que el niño ya ha estado tumbado de espaldas. Este aplanamiento puede verse a que se ha dejado el niño sin atención durante periodos prolongados y es frecuente encontrar retrasos de crecimiento con respecto a su desarrollo social y lenguaje. En el curso de la falla para progresar el valor que primero disminuye es el porcentaje de peso para la edad comparada con el valor estándar seguido de la disminución de la altura para esa edad. Los niños con malnutrición crónica suelen tener un peso normal para su estatura porque ambos están reducidos. Aquí como les mencionaba estos dos apartados importantes los niños con malnutrición crónica suelen tener el peso normal para su estatura porque ambos se encuentran reducidos. Por respecto a causas comunes de malnutrición las dividimos en cuatro parqueados recién nacidos con fracaso a la lactancia con infecciones prenatales exposiciones a teratogénicos síndrome ecogénicos lo que son lactantes de prejuven materna abandono infantil infecciones recorrentes cardiopatías ecogénitas también abandono infantil lactantes mayores enfermedad celíaca alergia alimentaria introducción inadecuada de los alimentos paralelados y después de la lactancia una dieta inadecuada el entorno inadecuado por respecto a la hora de comer causas del crecimiento insuficiente bueno los padres no aportan las calorías necesarias el niño no digiere suficientes calorías o bien el niño no retiene las calorías adecuadas con respecto al peso esta tablita para que nos guiemos con respecto al peso recién nacido término adecuado a su edad gestacional recupera su peso de 10 a 14 días y se acepta una pérdida del 5 o 7 por ciento recién nacido a los 3 meses tienen una ganancia de 26 71 gramos al día a los 3 meses al año 20 gramos al día que se van dividiendo por respecto a cada mes así y de los 2 años a la pobreza tiene una ganancia de 2 kilogramos por año las recomendaciones dietéticas según su edad su aporte calórico y sus proteínas y con respecto a la talla se dice que el promedio del nacer son 50 centímetros al año ha ganado 25 centímetros por un total de 75 y a los 4 años ya debe llegar a lo que es el metro en la pubertad las mujeres ganan 9 centímetros al año y los varones de 10.3 centímetros al año bueno esta tabla nos dirige el enfoque del fracaso del desarrollo en función de los signos y síntomas cuando al niño le hacemos una exploración física y él escupe vomita rechaza la comida este podemos considerar el diagnóstico del retijo gastroesofágico amigdalitis crónica o leyes alimentarias si el paciente presenta diarrea o heces grasas o mala torsión parásitos intestinales intolerancia a las proteínas lácteas si presenta civilizaciones recurrentes e infecciones pulmonares orientarnos a lo que es asma aspiración o alergia alimentaria infecciones recurrentes VIH viajes o precedencia de países en días de desarrollo infecciones parasitarias o obtener el detecto gastrointestinal respecto al tratamiento el tratamiento requiere conocer todos los factores que contribuyen al crecimiento del niño el estado de salud la nutrición la situación familiar y la interacción entre los padres y el niño en los niños con esta con este fallo para para crecer orgánico hay que tratar la enfermedad subyacente el tipo de suplemento calórico debe basarse en la gravedad de la enfermedad y en la enfermedad subyacente la respuesta al suplemento calórico depende del diagnóstico específico del tratamiento y de la gravedad en lactantes mayores y niños pequeños con falla para progresar psicosocial el tiempo para la comida debe ser de 20 a 30 minutos hay que dar los alimentos sólidos antes que los líquidos y hay que dar los alimentos que más le gusten al niño con su textura textura favorita reducir el mínimo de distracciones a su entorno y es bueno que el niño coma con otras personas sin obligarle a comer debe limitarse lo que es la ingesta de agua bebidas carbonatadas y bebidas de bajo contenido calórico y poner énfasis en los alimentos ricos en calorías como la leche entera el queso frutos secos y bueno lo que es la regla de los tres es bastante útil las tres comidas tres tete en pies y tres cosas que el niño escoja el aumento de peso en respuesta a una alimentación son suficientes calorías con suficientes calorías suele confirmar el diagnóstico de la falla para progresar psicosocial muy bien y ahora entramos a lo que es el tema de pubertad precoz la pubertad precoz se define como la aparición del botón mamario antes de los ocho años en la niña o de crecimiento testicular igual o mayor a cuatro centímetros antes de los nueve años en el niño acompañado o no por vello público con aceleración de la osea es progresiva y se acompaña de una aceleración de la velocidad de crecimiento y una maduración acelerada de la osea existen variantes normales que deben ser reconocidas y deben ser bien definidas lo que es la telarquia precoz es la aparición del botón mamario antes de los ocho años sin aceleración de la velocidad de crecimiento sin avance importante la osea un cincuenta por ciento de la niña es con telarca precoz se resuelven espontáneamente en tres meses y un catorce y dieciocho por ciento pueden progresar con la pubertad precoz la puberca precoz es la aparición de vello público antes de los ocho años en la niña o antes de los nueve años en el varón y que no se acompaña de aceleración de la velocidad de crecimiento ni con otros signos de pubertad o virilización y por último tenemos la adrenarquia precoz que es el olor apocrino antes de los seis años en la niña o antes de los siete años en el niño esto se lleva a la activación de la zona reticular de la glándula suprarrenal y no constituye un signo de desarrollo puberal sin embargo la puede preceder en aproximadamente dos años y si hay una selección de la curva de crecimiento o de la ad adósea u otro signo de virilización se debe estudiar para descartar lo que es la patología suprarrenal o gonadal para clasificar a un paciente como variante normal debe tener una curva de crecimiento sin aumento de la velocidad de crecimiento caracteres sexuales que no estén progresando una adósea concordante con la ad ad cronológica y en el caso de la mujer es un útero de aspecto tubular menor a 35 y ovarios de 2 centímetros cúbicos aquí las comparamos ya la patología como lo mencionaba menores de 8 años con cubarca presente velocidad de crecimiento acelerado entre otros síntomas la clasificación de la pubertad precoz bueno aquí se divide en dos tenemos la pubertad precoz central que es secundaria a una activación del eje hipotálamo hipoficiario suele ser armónica y predecible porque sigue la secuencia de los signos de la pubertad normal el 95% de de la pubertad precoz central en las niñas es idiopática a diferencia del 50% en el varón dentro de las causas orgánicas están las alteraciones del sistema nervioso central como tumores podemos presentar astrositomas gliomas u otras lesiones como hidrocefalia trauma defecto de línea media como la displasia septo óptica irradiación y causas genéticas como mutaciones también puede ocurrir una activación secundaria del eje hipotálamo hipoficiario por la estimulación crónica de esteroides sexuales como ocurre en la hiperplasia septo granal ecogénica y con respecto a la pubertad precoz periférica es secundaria a la producción de esteroides sexuales sin activación de la hiperplasia y por tal amohipoficiario y por ende es independiente de las gonadotrofinas varias causas pueden ser reconocidas incluyendo tumores gonadales supervenales y tumores productores de gonadotrofina crónica humana y mutaciones también una pubertad periférica puede secundariamente originar la activación del eje hipotálamo hipoficiario en niñas también la cronología de los eventos puberales generalmente no sigue la secuencia normal de este modo se puede presentar como una menarquia aislada o con signos de virilización si existe un aumento de la producción de estrógenos o andrógenos respectivamente este causas bueno tenemos que ver las igual separadas la pubertad precoz central idiopática anomalías congénitas tumores del sistema nervioso central o secuelas del sistema nervioso central y otras como hipotiroidismo y síndromes genéticos y la pubertad periférica tumores ováricos tumores productores de HCG exposición a estrógenos exógenos tumores adrenales hiperentrecosis y atrogénica y exposición a anógenos exógenos con respecto a los estudios bueno la anamnesis es importante el tiempo de evolución y la cronología de los eventos puberales los antecedentes personales de las enfermedades del sistema nervioso central como ya le mencionaba hidrocefalia encefalitis lesiones orgánicas conocidas esto podría orientar a la pubertad precoz central así como síntomas o signos que nos hicieran el compromiso del sistema humano es importante evaluar lo que son los antecedentes familiares de pubertad precoz la edad de la menarquía de la mamá y familiares directos se debe consignar la ingesta de medicamentos soya lavanda que puedan actuar como contaminantes ambientales o senoestrógenos después en el examen físico la talla nos va a permitir construir y evaluar la curva de crecimiento por eso la insistencia de siempre apuntar estos datos el aumento de la velocidad de crecimiento puede precedir a la presencia de algunos signos evidentes de precoz en algunos casos poco frecuente la velocidad de crecimiento puede no acelerarse y esto nos hace tener un alto índice de sospecha de patología que comprometa otras hormonas como por ejemplo los humores que comprometen la secreción de la hormona de crecimiento y hormonas cirugías y bueno la inspección de los genitales es sumamente importante genitales externos que deben evaluar y consignar el estadio de desarrollo puberal de TANET lo que son las mamas y el vello púbico el olor apocrino y el vello axilar en la piel evaluar la presencia de acné y comeones y sutismo manchas café o leche sugerentes de neurofibromatosis también tenemos lo que son los exámenes de primera línea la radiografía ósea que nos sirve para diferenciar las variantes normales o las patológicas la ecografía ginecológica la pélvica sirve para evaluar el tamaño y la conformación del útero y ovarios así como para descartar la presencia de tumores anexales la ecotomografía pélvica es un examen dinámico y es realizado con un traductor de alta resolución y un operador experimentado los cambios en las características del útero pueden ser realizados como un índice de progreso puberal y los hallazgos ecográficos que sugieren una puerta precoz sería un ovario el volumen ovárico mayor a 2 mililitros y eso tiene una sensibilidad especial del 89% la longitud del útero mayor a 35 milímetros y un diámetro anteroposterior del cuerpo uterino y también lo que sería el TAC o mejor aún la resonancia magnética abdominal que es útil en caso de sospecha tumores subgranales ya lo que sería la segunda línea de exámenes endoquínicos endocrinos vamos a determinar las que son esterofides sexuales y gonadotrofinas deben realizarse con ensayos y validados en población pediátrica las concentraciones céricas de estradiol son altamente variables y tienen una baja sensibilidad para el diagnóstico de poder alta precoz una concentración alta de estradiol por encima de 367 picomoles por litro se ha asociado a quistes ováricos y si se observa una lesión ovárica se deben pedir marcadores tumorales en sangre con respecto al tratamiento igual lo separamos en la en la en la central utilizan ah bueno en la central el objetivo es evitar la producción de los carácteres sexuales secundarios este aquí vamos a utilizar análogos de LHRH acetato leoprolide y triptorelina en su formulación mensual intermestal que van a frenar la producción de gonadotrofinas este tratamiento se mantiene hasta la edad ósea de 11 años 6 meses y 12 años en las mujeres y 13 años en varones este medicamento no sirve para evitar la pérdida de talla final en el caso de la pubertad temprana este los pacientes se controlan clínicamente cada 3 meses y cada 6 meses con fotografía ginecológica y una vez al año con lo que es la edad ósea se debe sugerir tener una alimentación sana y realizar ejercicio de forma saludable para evitar el desarrollo y de una composición corporal metabólicamente adversa es decir lo que es el aumento de la grasa abdominal y bueno importante vigilar el consumo de calcio con respecto al tratamiento de la puerta periférica aquí el tratamiento según la enfermedad de base bueno aquí entra el síndrome de Maccun Albrecht el uso de inhibidores de aromataza o tamoxifeno que son de dudosa utilidad y deben ser indicados con la salvedad de que no siempre van a ser útiles y que la decisión es diferente para cada paciente no se puede realizar estudios controlados para estos medicamentos porque la entidad que no es homogénea hace comportamiento clínico y otras causas de pubertad precoz periférica requieren el tratamiento específico para su tecnología por ejemplo en la que es hiperplasia superhírica congénita el uso de hidrocortisona permite disminuir la concentración de andrógenos que son aromatizados astrógenos y avanzan en la edad ósea algunas conclusiones bueno la pubertad precoz se caracteriza por el desarrollo anticipado de caracteres sexuales secundarios la aceleración de la velocidad de crecimiento y la maduración ósea rápida la aparición de signos puerberales antes de los 8 años en los niños en las niñas y 9 años en los niños siempre debe valorarse cuidadosamente valorar lo que es la curva de crecimiento la edad ósea la cortomografía pélvica en los niños descartar hiperplasia superhírica ecogénita tumores superhírica humores productores de beta gonadopropina clorhírica y los principios fundamentales son de tener la progresión de las características sexuales y menstruaciones aumentar la altura adulta final y tratar la causa subyacente si se conoce la historia y el examen físico deben ir seguidos de las mediciones de las hormonas estas serían mis citas bibliográficas y eso sería todo espero haber abarcado todas sus dudas en este tema muchas gracias por su atención gracias 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 y